Yo he entrado aquí con un propósito, creo que yo he entrado aquí con un propósito. Toda la mujer que tenga problemas en concebir, venga. Venga, yo creo que David es que Dios pone matriz viviente en oro. Venga, yo sé poder que está ahí que tiene problemas en la matriz que no puede concebir. Hablamos todos. Es una plataforma bastante grande. No se preocupe, que Dios es más pegato. Miren, los diez, los diez, cinco, que es que va a marcar de historia aquí. Le dije que en este punto iba a ser historia, Roberto. Nosotros fueron al acero, ¿eh? Le pregunto, aquí están todas las que tienen problemas. Aquí están todos, vamos a ir a la mano, vamos a ir a la mano. Mírase acá en la costa de un género. No se trata de lo que pasa, ¿qué pasa? Le pregunto, ¿usted le cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? De la mano, ¿cómo se llama? Yo quiero que… ¿Cuánto crees que yo tengo en este lugar? Señor, en esta noche, envasado, prometí que tú eres un Dios que todavía en este tiempo hace señales arriba de los cielos y hacia la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, nos unimos para aclamar por un milagro creativo. Ahora, Señor, tú conoces, tú conoces las impresiones de nuestros corazones. Ahora, yo que recibo el milagro en el nombre de Jesús, es el que me da la madre. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!